Hola estampadores del mundo, con frecuencia nos suelen preguntar cuáles son los elementos necesarios para arrancar en un taller de serigrafía. El día de hoy vamos a hacer un recorrido rápido por estos elementos. Primero necesitamos un marco o chablón que puede ser metálico, en aluminio, en madera o con sistema autotensable. Recordar que necesitamos una plancha por cada color que queramos imprimir. Un tensador de marcos manual o neumático o mecánico, según a lo que tengan acceso, necesitamos la malla o seda que se va a instalar en el bastidor. Necesitamos el arte, el cual sale del programa de diseño gráfico y necesitamos una cámara de exposición, que bien puede ser manual, con sistema de vacío, que puede tener luz blanca o puede tener luz ultravioleta, como es el caso. Una vez la malla ya está debidamente tensada, se le pega nuestro arte o acetato y se somete al proceso de exposición durante un tiempo determinado. Una vez sale de aquí, debe llegar al proceso de revelado, debe tumbar la emulsión que no se endureció. Esto es una cabina de lavado, la cual también viene con la opción de una pantalla para ver los detalles con más facilidad. Tiene un sistema de drenaje y viene completamente sellada. Una vez tenemos listas nuestras planchas, según la cantidad de colores que vamos a usar, venimos a estampar. Para esto hay múltiples alternativas. Una de ellas puede ser este pulpo, semipulpo de cuatro colores por una estación en el cual vamos a estampar cada color. También existe la posibilidad de trabajar con una mesa lineal o modular, que igualmente no tiene límite de colores, según la cantidad que vayamos. Luego de estampar cada tinta o color debemos realizar un proceso de pre-secado. Esto se puede hacer con una pistola de calor o con un secador de gas o con un secador de infrarrojos. Esto lo que nos permite es que la tinta se seque superficialmente antes de tirar el segundo color. Una vez se han estampado todos los colores que necesitamos, vamos al proceso de termofijado, el cual se puede realizar en una termofijadora o sublimadora manual o también se puede realizar en una termofijadora por banda. Esta se usa en casos donde la producción es de un volumen mucho mayor, que bien puede ser a gas o con sistema de calefactores o tubos de cuarzo como en este caso. Cada uno de estos equipos es un mundo en sí mismo. Tiene cantidades de variantes, tiene formas específicas para su manejo, tiene también diseños específicos para cada cliente, para cada necesidad. Lo que queríamos dejarles es un abre bocas, un repaso rápido para que aquellos menos experimentados tengan de pronto una visión un poco más global. En Fierros Paces San Pasión, estamos para servirles.